Música Hola que tal amigos, un saludo muy especial en esta oportunidad con Nelson Uriel, los nuevos talentos de nuestra música popular Un saludo bien especial y bienvenido, hace parte usted también del staff de artistas que se presentaron para el lanzamiento de la nueva revista Claro que si, un saludo muy especial para todos los televidentes, los que están ahí conectados Un saludo muy especial de parte de Nelson Uriel, don Otoniel, muchas gracias por la invitación a esta entrevista Y bueno, ahí venimos trabajando en la mano de Dios y en la mano de mi manager Simón Cristancho, ahí estamos trabajando lo nuevo Bueno Nelson, usted es nuevo en la música naturalmente, está muy joven ¿En cuántas canciones ya ha grabado y está por estos días lanzando qué canción? Claro que si don Otoniel, pues hemos grabado, hemos tenido la oportunidad de grabar 13 canciones Y en este momento estamos promocionando una canción que se titula Sin Razón y Sin Motivo Que ya la pueden escuchar en diferentes emisoras y en varios canales de televisión ¿Qué tal ha sido la acogida de sus canciones por parte del público? Claro que si don Otoniel, pues gracias a Dios y gracias al público de verdad Nos han aceptado muy bien, estamos sonando bastante por Manzanares, por el Tolima y Boyacá Gracias a Dios compadre, pues de verdad estoy muy contento porque vamos bien haciendo la tarea como es ¿Canciones suyas, inéditas, que ya habían sido éxitos o totalmente nuevas? Pues en esta producción que traemos, hemos grabado, pues tenemos una canción propia Se llama Punto Aparte y así canciones conocidas que de pronto hicimos un reencauche Le hace falta un beso, que es la única canción que hemos así recauchado Pero esto pues ha sido todo pues inédito Ok, ¿de qué parte del país eso está? Yo soy santandereano Ok, ¿y qué tal la acogida de la música suya por el departamento de Santander? Excelente, excelente, por Santander estamos sonando Y un saludo muy especial para todos los santandereanos y bueno en general para todos los colombianos Que nos están apoyando, muchas gracias compadre a usted por la invitación ¿Cuáles son las canciones que ha grabado hasta el momento? Si recuerda los títulos para que la gente las busque en el canal de Youtube Claro que sí señor, tenemos Así Soy Yo, tenemos Punto Aparte, Sin Razón y Sin Motivo Que No Se Entere, Le Hace Falta Un Beso, entre otras Muy bien, le deseamos muchos éxitos en esta carrera un poco difícil pero que es muy bonita Y que seguramente con su talento va a lograr muchas cosas Claro que sí o no, Daniel, muchas gracias por la invitación Y ahí los invitamos para que nos sigan en las redes sociales como Nelson Uriel Y ahí estamos para complacerlos, con sentimiento compadre Es Nelson Uriel que ha estado en el lanzamiento de Bar Mi Magazine La nueva revista que está impulsando los valores musicales de Colombia Otoniel Zapata Murillo para el canal de OZ Producciones Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!